bueno muchachos y muchachas muy pero muy buenas soy tony desde mi granjita cano high day y bien hoy hoy tenemos la actualización opcional la tenemos disponible en las tiendas ok se supone que era para ayer pero se atrasó en la sana teoría ya todos deberíamos de poder acceder muchachos a nuestras granjas no obstante qué pasa si aún con la actualización qué pasa si aún con la actualización mi granja no entra qué pasa tenemos que irnos a a play store escribir en el navegador high day descargar la última versión de high day muchachos la última la última versión de high day esto es muy importante para que nuestro juego arranque se ofrecen las disculpas de parte supercell ofrece disculpas porque no ha salido como se necesita como se requiere no sean siempre que sale una actualización salen bugs salen cosas salen esos salen el otro no y ando buscando la última versión de high day debería de ser ya les digo porque no recuerdo bien pero tenemos que descargar la aquí acá está es la versión no no la veo la 1.5189 ok es la versión justamente puse la cámara donde estaba el el dato en fin muchachos hay que descargar esta actualización opción es importantísimo descargar esta opción opcional poder este para poder jugar al high day ok yo sé que muchos van a decir ya lo he hecho ya lo he hecho paso a paso tal y cual usted lo está diciendo ya lo he hecho ok si ya lo hicieron si ya lo que su dispositivo no juega no abre el periódico no ni siquiera entra así como se está corriendo ahorita mi juego que como pueden ver es bastante fluido bastante rápido tenemos que hacer muchas cosas por ejemplo como pueden ver nos vamos a ajustes muchachos ajustes del dispositivo, en ajustes vamos a buscar administración de aplicaciones o aplicaciones, no sé como se diga en su teléfono, ok, aquí vamos a buscar algo llamado play view, android play view creo que es y vamos a forzar el cierre de android play view, como no lo encuentro, porque no sé cómo se llama exactamente voy a digitarlo, ok, voy a digitarlo, porque no sé dónde aparece ni nada pero aparece así como mejor lo voy a buscar como viej como view así nomás, viej en español viej, android system web view esto nos está dando problemas entonces dale aquí en forzar cierre muchachos, aquí donde aparece en forzar cierre, aquí aquí donde sea demo de forzar cierre, ok como pueden ver acá nos pueden desinstalar el play view pero no se recomienda también ver si la versión del play view es la 9104472.120 nos recomiendan que si es esa que el juego debería correr si es anterior buscar nuevamente la aplicación esta se llama android system play web view y buscar la actualización de ella ok yo estoy buscando para eliminar datos y todo lo demás y como puede ver no tiene datos ni tiene tampoco caché por lo cual la única forma sería como forzar el cierre si ya muchachos si ya nuestro android system web view está actualizado a la última versión nuestro high day también y el juego no nos corra por favor escribirlo porque necesita supercell necesita saber que más profundo está el tema del android ok porque ya se supone que ya el parche debería de funcionar para el 90% pero se está quedando algún 10% del cual no estamos seguros muchachos entonces si de verdad actualizar la última versión de high day actualizar la última versión del system o android system web view no te da resultados favor escribirlo en los comentarios también escribir marca de teléfono modelo telefónico y sistema operativo que está manejando ok consultas que es el zorro ártico que está en la granja de greg porque eso está ahí y porque nosotros no lo tenemos y porque un momento de la actualización me salía en las moledoras en la segunda opción donde estaba la comida de los de los animales porque me salía un balde con carne que me pedía cuatro de pescado y una de zanahoria porque ese zorro que está aquí escarbando porque existe y porque hay algunas fotos filtradas y por todo eso ok mejor recojamos cajitas aquí cofres y bien en teoría lo del zorrito no era para esta actualización no debería estar actualmente si cerramos los ojos no lo vamos a ver todo sería todo queda ahí como en suspenso para la próxima actualización vamos a ver muchas cosas importantes no lo sabemos todavía ni cuando va a ser la actualización imagínate pero bueno yo voy a seguir jugando el derby relajado voy a seguir relajado y deseo verdad que si este video no te ha servido no te no te no te ayuda en nada déjanos en los comentarios para ver cuál sería el verdadero problema muchachos este sería el video de verdad espero que les guste espero que les ayude y si les ha ayudado pues compártelo con sus compañeros de granja familiares y amigos hasta luego chau